mis queridísimos extacachorros en esta ocasión la reseña tratará del éxtasis de éxtasis fifa se queda corto fifa street nada más le falta lo que a este le sobra para ustedes el mejorado grande sucio duro venenoso sabroso mario strikers si ya estabas pensando mal verdad todo goloso pero qué le vamos a hacer si tu mente está muy puerca para estos temas en realidad es un juego que combina lo mejor del fútbol llanero pero en un ámbito profesional con el estilo único de nintendo anteriormente se habían tenido entregas como smash donde los personajes de nintendo se dan una santa de golpes que se sacan a volar fuera de la plataforma de combate dependiendo de su porcentaje de daño pero en mario strikers es otra cosa en donde combinamos el fútbol callejero con unos buenos catorrazos con el propósito de meter gol o en una de esas se te olvide y terminas solo peleando sus inicios se remontan al polémico y mítico gamecube el cual recibe esta primera entrega la cual tenía muchísima incertidumbre sobre su éxito y jugabilidad sin embargo cuando juegas este videojuego la cabeza te explota y aparte la mente vuela de lo bien hecho que está ya que combina la inocencia de un personaje de nintendo y lo rudo del fútbol llanero de los barrios bajos de tepito donde nació la leyenda de cautemo blanco una vez terminada la vida útil del nintendo gamecube sale una nueva entrega para el nintendo wii pero bueno en este caso lamentablemente sus controles y algunas partes de jugabilidad fueron fuertemente criticados sin embargo para esta nueva entrega se podría decir que pulieron lo malo de la última entrega y agregaron lo bueno de la primera entrega generando esta nueva versión de mario strikers para nintendo switch el cual vamos a describirlo a continuación una de las principales características del juego es que aquí no hay árbitro y si lo hubiera yo creo que lo sacarían a punta de reclamos y patadas del partido así que las faltas no existen penales tampoco solo eres tú tu equipo y los contrarios para dar un buen show a los personajes de las gradas los personajes son los clásicos esto obviamente porque el juego es de mario bros tenemos personajes como bowser joshi luigi y la princesa peach y el mismo mario en realidad se espera que en futuras actualizaciones puedan agregar más como lo hicieron con smash ultimate para tener algo más variado aparte de los del clásico plomero así que oremos al dios nintendo para que esto suceda ahora los tiros super cargados son más controlados porque porque en anteriores entregas en cualquier momento pasando de la media cancha el capitán solamente el capitán podía realizar el tiro super cargado y que podía valer por dos entonces en esta nueva entrega se ajustaron algunas tuercas para provocar justamente que cualquier miembro del equipo podría realizar este tiro super cargado pero para lograrlo necesitaríamos obtener el orbe de osborgs para poder liberar este poder el ultra instinto de cada uno de los miembros y entonces meter goles que valgan por dos gracias al orbe de osborgs las copas en lo personal pensamos que son muy pocas para jugar de manera local antes de ingresar a los verdaderos chingadasos del online pero entrando en online uff ahí sí jugaremos como en la vida real mínimo una fractura por partido si vamos en especial jugadores pesados como bowser y donkey kong barridas tacleadas bombas conchas estrellas y bananas son permitidos en cada encuentro futbolero centros globitos asistencias cargar el balón con la mano electrocutar a tu rival todo es permitido piquete de ojos y hasta más y sólo los verdaderos cracks son aquellos que se unen al juego online para romper los botines y dejar el alma en la cancha por último pero no menos importante se puede personalizar el uniforme de los jugadores por mejores papos para el juego cascos pecheras etcétera pero cada una de estas actualizaciones es de cada personaje por lo que deberás de ganar partidos con estos para poder conseguirlas no es una tarea sencilla de obtener todos los auditamentos de cada personaje así que para personalizarlo a tu gusto requerirás de jugar bastantes horas pero vale la pena este juego es algo muy característico de nintendo que nos ayudará a pasar un buen rato una excelente operativa de fifa llena de personajes de la infancia y sin faltas personalización y con las trampas del mario kart en esta ocasión la reseña fue creada por el buen zion por lo que darle una calificación sería algo precipitado así que déjanos en los comentarios qué calificación tú le darías y si quieres saber cuál le vamos a dar nosotros no te olvides de irnos a visitar a los extra podcast que por ahí le daremos una buena calificación el día que juguemos que por cierto si no lo has visto te dejamos el link en la descripción de este vídeo la pregunta es qué estás esperando si tú ya jugaste este hermoso tierno pero violento videojuego en entregas anteriores dale la oportunidad a esta nueva versión pero si eres nuevo en el ambiente y no quieres el típico jueguito de fútbol pues este es tu nueva oportunidad de un nuevo sabor de boca claro que te va a sacar unas carcajadas tremendas pero de verdad de verdad te recomiendo hacer primero el tutorial porque los controles han cambiado de manera brutal en esta nueva entrega así que lástima que terminó esto ha sido todo por hoy de esta extra reseña así que esperamos que te haya gustado que él también no olvides hacer super charge al botón like y que compartan con sus amigos si esos amigos mamadores de fifa ups ex fifa y que no te olvides que esto fue extra fucking games